Hace unos días estábamos en una reunión, en una conversación dentro de la empresa y éramos un grupo, ¿no? Y de repente me vino a la cabeza un momento mágico que viví el año pasado, que fue cruzar los Andes a caballo, ¿no? Fue tal y así que le dediqué un podcast completo a esta experiencia y puse muchas fotos en las redes, seguro que alguno de ustedes la habrá visto. Pero esto es lo que te quiero contar que tiene que ver con este momento que estamos atravesando y viviendo hoy. ¿Saben qué? Nosotros estuvimos cinco días en la montaña y el día en el medio, había un día de descanso para reponer energía. Son días largos de cabalgata, a mucha altura. Entonces, normalmente llegamos y ellos sueltan los caballos, ¿no? Entonces ese día los caballos tenían 24 horas, imagínate que 24 horas se van bastante lejos, ¿no? Así que la noche previa, antes de ponernos en marcha nuevamente, escucho a los arrieros, escucho a los gauchos diciendo che, vamos a buscar los caballos, ¿no? Entonces me arrimo, me acerco y le digo, por favor, déjenme ir con ustedes. Yo quiero ir con ustedes. Quería subirme, quería ir y galopar y buscar, ¿no es cierto?, a los animales. Y me dice Chau, el líder, me dice, Sebastián, no, no, no podés ir con ellos. Le digo, pero por favor, si hay un caballo más es para mí. Le digo, yo quiero ir con ellos. Me dice, no. Me dice, mira, Sebastián, ¿ves el río? Me dice, ese río, normalmente no pasa nada. Dice, pero ahora hay mucha agua, hay demasiada corriente porque a raíz de la temperatura, estaba muy linda la temperatura, a raíz de la temperatura me dice, está bajando más agua de lo común. Entonces no sería una buena idea que vaya. Le digo, Chau, y le digo, por favor, déjame ir. No va a pasar nada, te firmo lo que sea. Le digo, además mi mujer, pobre, se saca un plomo de encima, déjame cruzar a mí. Entonces finalmente lo convencí, me subo al caballo y voy detrás de ellos dos. Cuando llegamos al borde del río, es que ahí dije, ¿qué cuerno estás haciendo, Sebastián? ¿Para qué te metiste en esta? Y yo, ¿por qué te cuento esto? Porque yo estoy imaginándome que estamos al borde, que estamos entrando a un río. Y ellos me dijeron, mira, Sebastián, seguime a mí. Seguí la corriente, va un gaucho delante mío y me dice, seguime a mí. Y acá tengo que ser sincero con ustedes, que me dio miedo, ¿no es cierto? El temor y el miedo me jugó una mala pasada. Porque cuando me empiezo a meter en el agua, ¿no es cierto? Yo bajo la vista y empiezo a ver la corriente, empiezo a ver el agua, empiezo a ver el caballo, sentir las piedras debajo del caballo. Y digo, acá me voy, ¿no es cierto? Y no fue hasta que me gritan y me dicen, Sebastián, levantate, y me tiran. Es que yo levanto la vista y puedo tomar nuevamente perspectiva. Y puedo enderezar al caballo que estaba llegando contra la corriente. Todo lo incorrecto, todo lo contrario, lo que tenía que hacer, lo que estaba haciendo. Y a partir de ahí corrijo y es que logro cruzar. Entonces, dos cosas que me vienen a la cabeza que te pueden servir. Número uno, levantá la cabeza. Que no te gane esta situación. Levantá la cabeza, tomá perspectiva, agarrá referencia, tenés una referencia acá, levantá la cabeza y mirá para adelante. Y número dos, vale la pena cruzar. Vale la pena el esfuerzo. Hay un futuro mejor. Cuando yo llegué al otro lado y me recuperé, yo dije, qué bueno que estoy. Galopar y correr y recorrer esas montañas, ir a buscar los animales y regresar. ¿Qué te está esperando a vos del otro lado? Vale la pena el esfuerzo. Le mando un beso, un cariño, y yo seguiré acá, desde este lado, junto y acompañándolos. Un beso. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!